Existe una fruta que tiene un alto contenido de un increíble flavonoide llamado naringenina. La naringenina tiene un efecto poderoso en la salud humana ya que actúa como antioxidante, como antiinflamatorio, reduce el colesterol, mejora el sistema inmunológico y como se demuestra en este estudio de marzo del 2019, ayuda a reducir el peso, la circunferencia de la cintura y la grasa abdominal. Te enseñaré cuáles son las mejores frutas para incluir en un plan de pérdida de grasa, por qué funcionan, cómo deberías incluirles en tu dieta para ver los mejores resultados y al final del video te diré cuál es la fruta que más adelgaza. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Ella es Carolina Uriona, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Antes tenía temor de cambiar su vida y no se sentía con ánimos de llevar una vida saludable. Tengo 50 años y toda la vida he sufrido de sobrepeso, primeramente, desde niña. ¿Hasta la fecha cuánto has bajado? Unas 40 libras o 45 libras. ¡Guau! Sí, el mismo médico se quedó sorprendido. Y al final me di cuenta que quería seguir, quería seguir. Ya no sentía esa necesidad de decir, ya, ya, ya se acaba el tiempo y lo dejo. Luego de acudir con nosotros, Carolina logró bajar hasta 40 libras en poco tiempo. Una de las claves para alcanzar su meta está en haberse nutrido con las vitaminas adecuadas para mantener la energía y salud, sobre todo con la vitamina D3. Como queremos que disfrutes de las bondades esta vitamina, vamos a obsequiarte algo. Hasta hoy, 14 de febrero, puedes llevarte un frasco de D-Booster por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad. Comienza el cambio hoy. Te dejo el link en la descripción. Lo primero que debes saber es que la pérdida de peso a largo plazo depende de mucho más de cuántas calorías comes. Eso es solamente la punta del iceberg. Este ilustrativo cuadro pertenece a un estudio que hicieron sobre el consumo de frutas y la obesidad. Y como puedes ver, dependiendo de las frutas que comas, existen mecanismos anti-obesidad y otros que son pro-obesidad. En los factores anti-obesidad, tienes que las frutas que son bajas en calorías, que son altas en agua y altas en fibra, influyen en el balance de energía negativo. Es decir, te ayuda a estar en un déficit calórico. El segundo factor anti-obesidad es que te ayuda con la saciedad. Y esto a su vez, reduce la actividad de enzimas catabólicas y activa las hormonas intestinales de saciedad. Por otro lado, el alto contenido de micronutrientes como las vitaminas, el calcio, el zinc y el hierro, ayudan a prevenir la resistencia a la leptina y reducen la adipogénesis. Esto quiere decir la creación de tejido adiposo, es decir, la creación de grasa. También cuando comes las frutas correctas, vas a tener titoquímicos no esenciales como el resveratrol, la naringenina que te mencionaba hace un momento y catequinas. Estas reducen el estrés oxidativo, reducen la lipogénesis, es decir, la creación de grasa y aumentan la lipólisis, es decir, la movilización de grasa para luego ser utilizada como energía. Además, estos fitoquímicos reducen la adipogénesis y aumentan la apoptosis de los adipocitos. Los adipocitos son las células de las grasas y apoptosis es el proceso por el cual mueren estas células, es decir, ayuda a matar las células de grasa. También influyen positivamente en la transformación de la microbiota. Estas son las bacterias buenas que tenemos en el tracto digestivo, ya que reduce las bacterias malas y aumenta las bacterias buenas en nuestro tracto digestivo. Por otro lado, los mecanismos probesidad van a hacer que aumentas el consumo de azúcares simples como la glucosa y la fructosa y esto a su vez aumenta la lipogénesis, aumenta los triglicéridos y aumenta la masa de grasa. Tome en cuenta que esto solo pasa cuando consumes ciertas frutas. Es más, hicimos un video que se llama La fruta que más engorda en el mundo y ahí mencionábamos estas frutas. Si no lo has visto aún, te dejo el link en la descripción. También cuando consumes frutas deshidratadas en lata o en jugo vas a aumentar tu ingesta calórica y reducir bastante la saciedad. Las moras, fresas, arándanos y frambuesas contienen cantidades variables de diferentes variedades de catequinas. Pero un estudio encontró que las fresas ofrecen una combinación más completa y se adaptan perfectamente bien si llevas una dieta baja en carbohidratos o una dieta cetogénica. Si te gustaría que hagamos una receta utilizando estas y las otras frutas que veremos en el video deja un like si todavía no lo has hecho y deja un comentario diciendo si prefieres un batido o un postre sano. Recuerda que al hacerlo participas en el sorteo de nuestro kit de entrenamiento casero. Las catequinas de estas frutas actúan como potentes antioxidantes que pueden proteger contra el daño celular causado por los radicales libres. Los radicales libres son partículas altamente reactivas formadas en tu cuerpo que pueden dañar tus células cuando su número es demasiado alto. Comer alimentos ricos en antioxidantes como las catequinas puede ayudarte a limitar el daño de los radicales libres. Además, la investigación sugiere que las catequinas pueden reducir la inflamación ayudar a la oxidación de grasa corporal y prevenir ciertas enfermedades crónicas incluyendo problemas cardíacos, diabetes y algunos tipos de cáncer. Las uvas y los arándanos son alimentos que contienen resveratrol. Sin embargo, el efecto positivo del resveratrol de la uva en la pérdida de peso se ve disminuido por su efecto negativo en la glucosa y la lipogénesis. Si tienes un buen metabolismo o eres una persona muy activa podrías comerla pre o post-antreno e igual perder grasa. Pero si tienes un metabolismo lento o resistencia a la insulina te sugiero que optes por los arándanos. Finalmente, la toronja o pomelo es la fruta con más naringenina y por ende la que más te ayuda a adelgazar en el contexto de un plan nutricional adecuado. La toronja además tiene excelentes beneficios sin embargo, no es apta para todos. Si no puedes comer toronja o si no te gusta no te preocupes porque te haré una opción diferente. El pomelo es bajo en calorías pero alto en nutrientes. Tiene 52 calorías 12 gramos de carbohidratos 1 gramo de proteína y 3 gramos de fibra. Además tiene un alto contenido de vitamina C con un 64% de la ingesta diaria recomendada y un 28% de vitamina A. En cuanto a minerales encuentras potasio con un 5% tiamina con un 4% folato con un 4% y magnesio con un 3%. Y es por esto que se ajusta muy bien a una dieta keto cuando comes solo una toronja mediana por día. Comer toronja regularmente puede ser beneficioso para tu sistema inmunológico. La toronja es apreciada por su alto contenido de vitamina C que tiene propiedades antioxidantes conocidas para proteger tus células de bacterias y virus dañinos. Adicionalmente, varios estudios han demostrado que la vitamina C es beneficiosa para ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común. Se sabe que muchas otras vitaminas y minerales que se encuentran en la toronja benefician a la inmunidad incluyendo la vitamina A que ha demostrado ayudar a proteger contra la inflamación y varias enfermedades infecciosas. La toronja también proporciona pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, zinc, cobre y hierro las cuales trabajan juntas en el cuerpo para promover la función del sistema inmunológico. También ayudan a mantener la integridad de la piel que actúa como una barrera protectora contra las infecciones. El pomelo tiene una cantidad decente de fibra, 2 gramos en la mitad de una fruta mediana. La investigación muestra que una dieta alta en frutas ricas en fibra es beneficiosa para inducir sensaciones de saciedad. Esto se debe a que la fibra ralentiza la velocidad a la que el estómago se vacía y así aumentando el tiempo de digestión. Por lo tanto, consumir cantidades adecuadas de fibra puede ayudarte automáticamente a comer menos calorías a lo largo del día y así mantener a raya tu apetito. Tiene varias propiedades relacionadas con la pérdida de peso, entre ellas su contenido de fibra que ayuda a promover la saciedad y a reducir la ingesta de calorías. Un estudio en 91 sujetos obesos encontró que aquellos que consumieron la mitad de una toronja fresca antes de las comidas perdieron significativamente más peso que aquellos que no lo hicieron. De hecho, aquellos en el grupo que comieron toronja fresca perdieron un promedio de 3.5 libras o 1.6 kilogramos en 12 semanas, mientras que los participantes en el grupo que no comieron toronja perdieron menos de una libra o 0.3 kilogramos en promedio. Otros estudios han encontrado efectos similares de reducción de peso. Por ejemplo, un estudio encontró que los participantes experimentaron una reducción en el tamaño de la cintura cuando consumían toronja diariamente con sus comidas. Comer toronja regularmente puede tener el potencial de prevenir la resistencia a la insulina, lo que puede conducir a la diabetes y a la obesidad. La resistencia a la insulina ocurre cuando tus células dejan de responder a esta hormona. La insulina es una hormona que regula muchos procesos en tu cuerpo. Por ejemplo, está involucrado en muchos aspectos de tu metabolismo, pero es más comúnmente conocida por el papel de control de azúcar en la sangre. La resistencia a la insulina conduce finalmente a niveles más altos de insulina y de azúcar en la sangre. Dos factores de riesgos principales para la diabetes tipo 2 y la obesidad. Comer toronja puede ayudarte a controlar los niveles de insulina y así tener la capacidad de reducir tu probabilidad de volverte resistente a ella. En un estudio, los sujetos que comieron la mitad de una toronja fresca antes de las comidas experimentaron una reducción significativa tanto en los niveles de insulina como en la resistencia a esta hormona. Y esto obviamente en comparación con el grupo que no comió toronja. Se cree que el consumo regular de toronja mejora la salud del corazón al reducir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas como la presión arterial y el colesterol. En un estudio, las personas que comieron toronja tres veces al día durante seis semanas experimentaron reducciones significativas en la presión arterial durante el transcurso del estudio. También mostraron mejoras en el colesterol total y en los niveles de colesterol LDL, es decir, el colesterol malo. Estos efectos probablemente se deben a los importantes nutrientes que contiene la toronja, los cuales juegan un papel importantísimo en mantener a tu corazón funcionando adecuadamente. Primero, la toronja es bastante alta en potasio, un mineral responsable de muchos aspectos de la salud del corazón. La mitad de la toronja proporciona alrededor del 5% de tus necesidades diarias de potasio. El consumo adecuado de potasio está asociado con un riesgo reducido de presión arterial alta. Además, se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca. En segundo lugar, la fibra en la toronja también puede mejorar la salud del corazón dado que un consumo alto de fibra está asociado con una presión arterial más baja y niveles de colesterol más bajos. En general, incluir fibra y frutas ricas en antioxidantes como la toronja como parte de una dieta saludable ayuda a protegerte contra afecciones como enfermedad cardíaca y como accidente cerebrovascular. Antes de seguir, quiero recordarte de activar las notificaciones en este momento porque en próximos videos te diremos la mejor manera de comer toronja para adelgazar. La toronja no es para todos. Hay algunas razones por las que algunas personas deben evitar comerla. Por ejemplo, comer toronja o tomar su jugo puede conducir a interacciones con medicamentos. Esto se debe a que contiene sustancias que inhiben el citocromo P450 que es una enzima que tu cuerpo utiliza para metabolizar ciertos medicamentos. Si comes toronja mientras tomas estos medicamentos tu cuerpo podría no ser capaz de descomponerlos lo cual podría causar una sobredosis y otros efectos adversos. Los medicamentos más propensos a interactuar con la toronja incluyen inmunosupresores, benzodiapecinas, la mayoría de los bloqueadores de los canales de calcio, indinavir, carbamazepina y algunas estatinas. Si estás tomando cualquiera de estos medicamentos habla con tu médico antes de agregar toronja a tu dieta. Y si debido a esto no puedes comerla las mandarinas y los limones son otras fuentes que también contienen naringenina aunque en menor cantidad. Los vegetales tienen mucha fibra además están llenos de nutrientes como minerales y vitaminas esenciales que pueden ayudar a tu cuerpo a mejorar tu metabolismo y por consiguiente a perder grasa. Incluirlos en tu dieta puede ayudarte no solo a tu plan de pérdida de peso sino también a vivir una vida larga y saludable. La frase los abdominales se hacen en la cocina no es una exageración y la inclusión de este vegetal en particular te ayudará a alcanzar tus objetivos corporales más rápidamente. Lo mejor de todo es que también ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer protege al corazón desintoxica el organismo protege los huesos mejora la piel previene la anemia previene el estreñimiento y fortalece el sistema inmunológico. No solo te voy a decir cuál es el vegetal que más adelgaza sino que te voy a dar ocho opciones adicionales que funcionan casi igual de bien. Además te voy a decir cuál es la mejor forma de prepararlo y con qué debes acompañarlo. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Las espinacas y otras verduras diosa verde como la col rizada y la albahaca son excelentes para añadir en un plan de pérdida de grasa. Además son altas en fibra vitaminas y clorofila. Una buena forma de comerla es añadiendola a tus huevos para que no necesites del pan. Los champiñones son deliciosos y amados tanto por los vegetarianos como por los no vegetarianos. Incluso han empezado a aparecer como un ingrediente en los cafés para aumentar su valor nutritivo. Sabemos que los hongos promueven la pérdida de peso y la quema de grasa al regular los niveles de glucosa en la sangre. Además de fibra de alta calidad y una gran cantidad de minerales y vitaminas que van a favorecer a tu salud, la coliflor contiene fitoquímicos que ayudan a mejorar la pérdida de grasa en tu cuerpo. Algo fantástico de este alimento es que por su sabor neutro puedes utilizarlo en diferentes recetas como reemplazo de harina o arroz. Si no sabes cómo hacer esto y quieres aprender solo dínoslo en los comentarios para enviarte nuestro video tutorial con una receta. El siguiente ingrediente es lo que le va a dar el mayor sabor a nuestra receta y lo vas a colocar en una sartén sin aceite y añadimos nuestro arroz de coliflor. Por si esto fuera poco la coliflor ayuda a combatir la hinchazón y contiene fitonutrientes que ayudan a la limpieza del colon como el sulforafano así como una buena cantidad de folato y vitamina C. Los chiles realmente son una fruta pero muchas personas lo identifican como un vegetal. Muchos fanáticos de la salud juran que los pimientos picantes queman la grasa y lo cierto es que varios estudios recientes han demostrado que el calor generado por el consumo de los chiles ayuda a utilizar más calorías y esencialmente ayuda a oxidar las capas de grasa en el cuerpo. Si no te gusta el sabor picante de los chiles todas las variedades no picantes también pueden hacer el truco ya que contienen capsaicina que es la responsable de ayudarte a quemar grasa. La calabaza es baja en calorías y alta en fibra además es una de las mejores verduras para incluir en tu plan de pérdida de peso ya sea que te guste cocinarla al vapor y comerla en ensaladas o añadir polvo de calabaza a tus batidos y bebidas vegetales la calabaza puede ayudarte a alcanzar tus metas corporales más rápidamente. Las zanahorias son ricas en fibra soluble e insoluble y por lo tanto encajan perfectamente cuando se trata de una pérdida de peso saludable. Una vez que restas el contenido de fibra de este alimento es también bajo en carbohidratos netos que son los que realmente se cuentan por lo tanto en las cantidades adecuadas si se pueden añadir a un plan de dieta cetogénica. Los espárragos no son tan populares como otros vegetales en esta lista pero son un alimento maravilloso cuando se trata de perder grasa y adelgazar. Los espárragos contienen un químico que se llama asparaguina y este es un alcaloide que actúa directamente sobre las células de grasa. Puedes asar los espárragos y consumirlos directamente con salsas saludables como las que tenemos en el libro YoFit dejo el link en la descripción o también puedes saltearlos junto a los otros vegetales de esta lista. Los pepinos son buenos para desintoxicar tu sistema y debido a la presencia de agua y fibra también te llenan eliminando la necesidad de comer más a menudo. Se utilizan regularmente para hacer jugos verdes ya que son muy bajos en calorías y por lo tanto se pueden consumir como un snack a lo largo del día. Si eso no te suena muy atractivo mira estos chips de pepino que te dejo en pantalla son el reemplazo perfecto para una bolsa de patatas fritas. Además de su impresionante perfil de vitaminas y minerales nuevas investigaciones japonesas vinculan el brócoli con un incremento bastante notable en el metabolismo de quienes lo comen. El sulforafano que es un químico que se encuentra en los brotes de brócoli ha sido profundamente estudiado por sus propiedades anticancerígenas pero también ahora su efecto más tangible sobre la obesidad al fin ha sido comprobado. Un estudio realizado por la Universidad de Kanazawa descubrió que este químico utiliza dos mecanismos para combatir la obesidad en primer lugar activa las células de grasa marrón empujando a tu metabolismo para quemar más calorías en segundo lugar y de forma más notable invierte los efectos de los alimentos proinflamatorios en el bioma intestinal y así reduce la inflamación y detiene el aumento de peso pero hay un serio problema si lo preparas de la manera incorrecta vas a desactivar este fantástico fitoquímico y perder absolutamente todos sus beneficios. El sulforafano no se queda ahí en los ramilletes de brócoli listo para ser consumido en su lugar la verdura contiene varios compuestos llamados glucosinolatos también contiene la enzima mirosinasa que las plantas han desarrollado para defenderse de los herbívoros a través de lo que se conoce como actividad de la mirosinasa los glucosilonatos se transforman en sulforafano que es lo que queremos para poner en marcha la actividad de la mirosinasa es necesario dañar al brócoli es decir que lo tienes que cortar desafortunadamente los estudios han demostrado que los métodos comunes de cocción del brócoli como hervirlo e incluso prepararlo al vapor reducen seriamente la cantidad de glucosilonatos en la verdura incluso si lo cocina solo durante un par de minutos ya que la mirosinasa es muy sensible al calor por lo tanto la mayor cantidad de sulforafano que se puede obtener del brócoli se obtiene en masticar los ramilletes crudos debido a esto un grupo de investigadores decidieron buscar una forma de prepararlo que sea agradable y que mantenga la mayor cantidad de sulforafano el equipo compró un manojo de brócoli en el mercado local y se puso a trabajar midiendo los niveles de compuestos en las verduras a medida que avanzaban primero cortaron el brócoli en trozos de 2 milímetros para conseguir la mayor cantidad de la mirosinocina posible recuerda que esto solo ocurre cuando cortas el brócoli luego dividieron sus muestras en tres grupos uno se dejó crudo otro se frió durante 4 minutos inmediatamente después de ser picado y el tercero se picó y luego se dejó solo durante 90 minutos antes de ser frito también durante 4 minutos el periodo de espera de 90 minutos fue para ver si el brócoli tendría más tiempo para desarrollar los compuestos beneficiosos antes de ser ligeramente cocinados y eso es exactamente lo que el equipo encontró el brócoli que fue salteado de inmediato tenía 2.8 veces menos sulforafano que el que se dejó desarrollar por más tiempo los resultados sugieren que después de cortar los ramilletes de brócoli en pequeños trozos deben dejarse unos 90 minutos antes de cocinarlos para mí una mejor opción ha sido cortarlos apenas los compro y almacenarlos tapados de esa forma cuando vaya a prepararlos no tengo que esperar 90 minutos para prepararlos yo los cocino 10 minutos en una sartén tapada a temperatura baja de esa manera el contenido de agua los cocina y está listo si no tengo tiempo los meto en el microondas durante 3 minutos pero eso mata los nutrientes si he visto que eso está circulando bastante en el internet y en base a los conocimientos que tengo no es así pero igual quiero hacer una investigación mucho más profunda una investigación real y ver si es que realmente es así o no es así si quieres ver ese video cuando esté listo activa en este momento las notificaciones para que no te lo pierdas regresando al tema una vez que esté listo el brócoli quiero que lo acompañes con la cantidad de proteína que dice tu plan nutricional si no lo tienes aún anda adrianyepes.com en slash test y descarga el programa adecuado para ti una vez servido quiero que le agregues de 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva dependiendo de cuán activo seas y que le pongas sal marina al gusto una cena sencilla rápida y nutritiva yo lo hice las personas que ves en pantalla lo hicieron ahora te toca a ti yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos con ese tipo de resultado yo quería todo y me han dicho Carlos hace como 7 meses atrás eras una pelotita ahora estás pero regio el nivel de energía que tengo es increíble ahora me siento una persona muchísimo más estable más alegre y yo siempre voy a estar agradecida con ustedes me decían ¿qué estás haciendo? estás más fraco estás más marcado y ya estoy yo súper contento cuando había bajado 10 libras yo dije yo quiero bajar 30 y un miembro de mi familia que no voy a decir quién me dijo 30 es mucho a lo mejor bajes 20 eso fue hace 70 libras les tengo excelentes noticias resulta que la bebida que más adelgaza también es la más saludable del mundo te enseñaré sobre los beneficios de esta maravillosa bebida te compartiré te compartiré también la evidencia que los comprueban y te diré cómo debes tomarla para adelgazar es importante que sepas que si no lo haces de esta manera no verás resultados que valgan la pena y como siempre lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like los estudios sobre esta bebida y sus componentes han revelado una variedad de beneficios demostrando que puede proteger al hígado promover la salud del corazón e incluso ayudar con la pérdida de peso en realidad existen varios beneficios asociados con esta bebida pero hay siete increíbles beneficios para la salud que han sido comprobados una y otra vez por estudios y que son aprovechados por las personas que lo han hecho parte de su dieta diaria el té matcha es rico en catequinas una clase de compuestos vegetales en el té que actúan como antioxidantes naturales los antioxidantes ayudan a estabilizar los radicales libres nocivos que son compuestos que pueden dañar las células y causar enfermedades crónicas cuando se añade el polvo de matcha al agua este contiene todos los nutrientes de la hoja entera tiende a tener más catequinas antioxidantes que el simple hecho de remojar las hojas de té verde en agua de hecho según una estimación el número de ciertas catequinas en la matcha es hasta 137 veces mayor que en otros tipos de té verde un estudio demostró que la administración de suplementos de matcha a ratones redujo el daño causado por los radicales libres y mejoró la actividad antioxidante definitivamente incluir la matcha en tu dieta aumentará tu consumo de antioxidantes lo que podría ayudar a prevenir el daño celular e incluso disminuir tu riesgo de padecer varias enfermedades crónicas el hígado es vital para la buena salud y desempeña un papel central en la eliminación de toxinas el metabolismo de los medicamentos y el procesamiento de los nutrientes cuando los nutrientes no se procesan bien hay una mayor oportunidad de que estos se almacenen como grasa en tu cuerpo algunos estudios han encontrado que la matcha puede ayudar a proteger la salud de tu hígado en este estudio que te pongo en pantalla le dieron matcha a ratas diabéticas durante 16 semanas y se encontró que este ayudó a prevenir el daño tanto a los riñones como al hígado en otro estudio le dieron a 80 personas con enfermedad de hígado graso no alcohólico un placebo o 500 miligramos de extracto de té verde diariamente durante 90 días después de 12 semanas el extracto de té verde redujo significativamente los niveles de enzimas hepáticas los niveles elevados de estas enzimas son un marcador de daño hepático además un análisis de 15 estudios encontró que el consumo de té verde estaba asociado con un menor riesgo de enfermedades del hígado sin embargo es importante recordar que puede haber otros factores involucrados con esta asociación algunas investigaciones muestran que varios de los componentes de la matcha podrían ayudar a mejorar la función cerebral un estudio en 23 personas observó la forma en la que las personas se desempeñaban en una serie de tareas diseñadas para medir el rendimiento del cerebro algunos participantes consumieron té de matcha o una barra que contenía 4 gramos de matcha mientras que el grupo de control consumía un té o barra de placebo los investigadores encontraron que la matcha causó mejoras en la atención el tiempo de reacción y la memoria en comparación con el placebo otro pequeño estudio mostró que consumir 2 gramos de polvo de té verde diariamente durante 2 meses ayuda a mejorar la función cerebral en las personas ancianas como puedes ver la cantidad es muy importante cuando se trata de obtener sus beneficios y por eso más adelante te diré cómo tienes que prepararla adicionalmente la matcha contiene una cantidad más concentrada de cafeína que el té verde contiene 35 miligramos de cafeína por media cucharadita que es decir cerca de un gramo de polvo de matcha múltiples estudios han vinculado al consumo de cafeína con mejoras en la función cerebral citando tiempos de reacción más rápidos aumento de la atención y mejora de la memoria la matcha también contiene un compuesto llamado L-teanina que altera los efectos de la cafeína promoviendo la atención y ayudando a evitar el choque en los niveles de energía que puede seguir el consumo de cafeína se ha demostrado que la L-teanina también aumenta la actividad de las ondas alfa en el cerebro lo que puede ayudar a inducir la relajación y a disminuir los niveles de estrés el té matcha está repleto de compuestos que promueven la salud incluyendo algunos que han sido vinculados a la prevención del cáncer en estudios de probeta y en animales en este estudio el extracto de té verde disminuyó el tamaño del tumor y ralentizó el crecimiento de las células cancerígenas en las ratas un estudio de probeta encontró que el EGSG en la matcha ayuda a matar las células cancerígenas de la próstata otros estudios en tubos de ensayo han demostrado que el EGSG es efectivo contra el cáncer de piel pulmón e hígado ten en cuenta que estos fueron estudios en tubos de ensayo y en animales que analizaron compuestos específicos encontrados necesitan más investigaciones para determinar cómo estos resultados pueden traducirse a los humanos las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en todo el mundo y se estima que representan un tercio de todas las muertes de personas mayores de 35 años algunos estudios han demostrado que el consumo de té verde que tiene un perfil de nutrientes similar al de la matcha puede ayudar a proteger contra las enfermedades cardíacas se ha demostrado que el té verde reduce los niveles de colesterol LDL que es el colesterol malo así como los triglicéridos también puede ayudar a prevenir la oxidación del colesterol LDL otro factor que puede proteger contra las enfermedades cardíacas estudios observacionales también han demostrado que el consumo de matcha está asociado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y apoplejias cuando se combina esto con una buena dieta y un estilo de vida saludable beber matcha puede ayudar a mantener tu corazón saludable y protegerlo contra las enfermedades echa un vistazo a cualquier suplemento para la pérdida de peso y hay una buena posibilidad de que veas el extracto de té verde o matcha en la lista de ingredientes el té verde es bien conocido por su capacidad para mejorar la pérdida de peso y la matcha al estar más concentrada es aún mejor de hecho los estudios muestran que puede ayudar a acelerar el metabolismo para aumentar el gasto de energía e impulsar la quema de grasa un pequeño estudio demostró que tomar el extracto de té verde durante un ejercicio moderado aumentó la quema de grasa en un 17% otro estudio en 14 personas encontró que tomar un suplemento que contiene extracto de té verde aumentó significativamente el gasto energético de 24 horas en comparación con un placebo imagínate aumentaste tu metabolismo por un día completo solamente tomando matcha una revisión de 11 estudios también mostró que el té verde redujo el peso corporal y ayudó a mantener la pérdida de peso más adelante te diré cuánto y cómo tomarla si tu objetivo es adelgazar recuerda que esto es sumamente importante al igual que el té verde el té de matcha proviene de la planta camellia cinesis sin embargo se cultiva de forma diferente y tiene un perfil de nutrientes único los agricultores cultivan la matcha cubriendo sus plantas de té 20 a 30 días antes de la cosecha para evitar la luz solar directa esto aumenta la producción de clorofila incrementa el contenido de aminoácidos y da a la planta un tono verde más oscuro una vez que las hojas de té son cosechadas los tallos y las venas son removidos y las hojas son molidas en un fino polvo conocido como matcha esta contiene los nutrientes de toda la hoja de té lo que resulta en una mayor cantidad de cafeína y antioxidantes que los que se encuentran típicamente en el té verde aprovechar los muchos beneficios para la salud de la matcha es sencillo y además sabe delicioso puedes preparar el té de matcha tradicional tamizando de una a dos cucharaditas es decir de dos a cuatro gramos del polvo de matcha en una taza y luego añades dos onzas o 59 ml de agua caliente y lo mezclas aunque también lo puedes hacer en agua fría además puedes ajustar la proporción de polvo de matcha en el agua en base a tu consistencia preferida sin embargo si lo vas a tomar con el fin de ayudar a tu pérdida de grasa hay una cantidad específica que debes de tomar en el día y que te compartiré en un momento para un té más ligero reduce el polvo a media cucharadita es decir un gramo y lo mezclas con tres a cuatro onzas de agua si prefieres una versión más concentrada combina una cucharadita o dos gramos de polvo con solo una onza de agua si te sientes creativo puedes incluso probar haciendo látex de matcha pudines o batidos de proteína y así aumentar el contenido de nutrientes de tus recetas favoritas toma en cuenta que como siempre la moderación es clave y aunque la matcha está repleta de beneficios para la salud no siempre más es mejor de hecho se han reportado problemas de hígado en algunas personas que bebieron seis tazas de té verde diariamente esto se traduce en alrededor a seis gramos del té de matcha lo mejor es que te limites a cuatro gramos por día como máximo y busques variedades orgánicas certificadas como la que te dejo en la descripción del video para así aprovechar los muchos beneficios de la matcha sin tener ningún efecto secundario si tu razón si tu razón principal para beber té verde es adelgazar el mejor momento para tomarlo es antes de tu entrenamiento un estudio demostró que el EGCG combinado con la cafeína tomado 90 minutos antes del ejercicio aumentó significativamente la tasa de oxidación de la grasa durante el ejercicio es decir aumentó la quema de grasa si no haces ejercicio y quieres aprovechar al máximo la matcha para adelgazar la mejor manera va a ser beberlo con el estómago vacío este estudio demostró que tomar alimentos al mismo tiempo que se bebe la matcha podría inhibir la absorción del EGCG por otro lado el té verde podría inhibir la absorción del hierro si lo consumes con comida la cantidad de matcha que necesitas para ayudarte a perder peso de grasa es 4 gramos al día que puedes dividir en 2 gramos al levantarte en ayunas y 2 gramos antes de hacer ejercicio y sobre todo quiero que recuerdes que tu dieta completa no solamente la adición de estas bebidas es 80% responsable de los cambios positivos en tu cuerpo por eso tengo un video gratis para ti donde te enseño exactamente lo que debes comer para bajar de peso si quieres que te envíe el link de ese video solo pídelo en los comentarios en conclusión el té matcha proviene de la misma planta que el té verde pero como se elabora a partir de la hoja entera contiene una cantidad más concentrada de antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos los estudios han revelado una variedad de beneficios para la salud asociados con la matcha y sus componentes que van desde el aumento de la pérdida de peso hasta la disminución del riesgo de enfermedades cardíacas lo mejor de todo es que la matcha es fácil de preparar por lo que puedes incorporarlo sin esfuerzo a tu dieta y darle a tu día una explosión de sabor y de energía extra tanto el aceite de oliva como el aceite de coco ofrecen maravillosos beneficios a quienes lo incluyen correctamente en su dieta ayudan a aumentar el colesterol bueno regular el nivel de azúcar en la sangre combatir la enfermedad de alzheimer prevenir las enfermedades cardíacas y la hipertensión mejorar la salud del hígado y aumentar la energía pero cuál de ellos es el que más adelgaza y cuánto tienes que tomar de él para ver su efecto voy a enseñarte todo lo que debes saber sobre el aceite de oliva y el aceite de coco sus pros sus contras y cómo incluirlos correctamente en tu dieta para ver resultados el aceite de coco es alto en ciertas grasas saturadas estas grasas tienen efectos diferentes en el cuerpo en comparación con la mayoría de las otras grasas los ácidos grasos del aceite de coco pueden estimular al cuerpo a quemar grasa y proporcionan energía rápida al cuerpo y también al cerebro también elevan el colesterol bueno que es el HDL y esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas la mayoría de las grasas alimentarias se clasifican como triglicéridos de cadena larga o LST mientras que el aceite de coco contiene algunos triglicéridos de cadena media o MST y estos obviamente son ácidos grasos de cadena más corta cuando comes MST tienden a ir directamente al hígado el cuerpo los usa como una fuente rápida de energía o los convierte en cetonas las cetonas pueden tener poderosos beneficios para el cerebro y los investigadores están estudiando las cetonas como tratamiento para la epilepsia la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones el coco es un alimento poco común en el mundo occidental siendo los principales consumidores las personas preocupadas por la salud sin embargo en algunas partes del mundo el coco que está cargado de aceite de coco es un alimento básico de la dieta con el que la gente ha prosperado durante generaciones un buen ejemplo es el de los habitantes de Tokelau una población que vive en el Pacífico Sur según un estudio de 1981 esta población obtenía más del 60% de sus calorías de los cocos los investigadores informaron de que esta población gozaba de muy buena salud con tasas extremadamente bajas de enfermedades cardíacas otro ejemplo de una población que come mucho coco y que presenta pocos accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardíacas es la población de Kitabán en Papúa Nueva Guinea varias poblaciones del mundo han prosperado durante generaciones comiendo una cantidad sustancial de coco y los estudios demuestran que tienen una muy buena salud cardíaca la obesidad es una de las mayores condiciones de la salud que afectan al mundo occidental hoy en día mientras que algunas personas piensan que la obesidad es solamente una cuestión de cuántas calorías comes la fuente de esas calorías también hace una diferencia importante los diferentes alimentos afectan al cuerpo y a las hormonas de diferentes maneras los triglicéridos de cadena media del aceite de coco pueden aumentar el número de calorías que el cuerpo quema en comparación con los ácidos grasos de cadena larga este estudio encontró que el consumo de 15 a 30 gramos de MST por día aumentaba el gasto energético de 24 horas en un 5% sin embargo estos estudios no examinaron específicamente los efectos del aceite de coco sino del aceite de MST que es parte del aceite de coco y debido a esto aunque si hay una posibilidad alta no podemos decir a ciencia cierta que comer aceite de coco en sí mismo aumentará la cantidad de energía que una persona utiliza pero tal vez con el aceite de oliva así y esto lo veremos más adelante debes tener en cuenta que el aceite de coco es muy alto en calorías y puede fácilmente conducir a un aumento de peso cuando lo consumes en cantidades inadecuadas para ti por eso es importante que te quedes hasta el final del video para decirte cómo debes incluir cualquier tipo de aceite en tu dieta el ácido láurico constituye alrededor del 50% de los ácidos grasos del aceite de coco cuando el cuerpo digiere el ácido láurico forma una sustancia llamada monolaurina tanto el ácido láurico como la monolaurina pueden matar patógenos dañinos como bacterias virus y hongos por ejemplo los estudios en tubos de ensayo muestran que estas sustancias pueden ayudar a matar la bacteria del estafilococo y la cándida también hay algunas pruebas de que el uso del aceite de coco como enjuague bucal un proceso llamado extracción de aceite podría beneficiar la higiene bucal una característica interesante de los triglicéridos de cadena media es que pueden ayudar a reducir el hambre esto puede estar relacionado con la forma en la que el cuerpo metaboliza las grasas porque las cetonas pueden reducir el apetito de una persona en un estudio los investigadores alimentaron con cantidades variables de MST y LST a 6 hombres sanos los hombres que comieron más MST comieron menos calorías por día otro estudio en 14 hombres saludables reportó que aquellos que comieron la mayor cantidad de MST en su primera comida comieron menos calorías instintivamente en sus comidas siguientes actualmente se está estudiando la dieta cetogénica que es muy baja en carbohidratos y alta en grasas para tratar diversos trastornos el uso terapéutico más conocido de la dieta cetogénica que es una dieta baja en carbohidratos y un poco más alta en grasa es el tratamiento de la epilepsia resistente a los medicamentos en niños esta dieta reduce drásticamente la tasa de convulsiones en los niños con epilepsia incluso en aquellos que no han tenido éxito con diferentes tipos de drogas debido a que los MST en el aceite de coco son transportados al hígado y convertidos en cetonas se puede utilizar una dieta keto modificada que incluya MST como parte de sus grasas y se pueden colocar más carbohidratos para inducir a la cetosis sin necesidad de reducir tanto los carbohidratos y de esa manera ayudar a tratar la epilepsia y esos son todos los maravillosos beneficios que tiene el aceite de coco pero que tal el aceite de oliva el aceite de oliva es el aceite natural extraído de las aceitunas que son el fruto del olivo alrededor del 14% del aceite es grasa saturada mientras que el 11% es grasa poliinsaturada como los ácidos grasos omega 6 y omega 3 pero el ácido graso predominante en el aceite de oliva es una grasa monoinsaturada llamada ácido oleico que constituye el 73% del contenido total del aceite los estudios sugieren que el ácido oleico reduce la inflamación e incluso puede tener efectos beneficiosos en los genes relacionados con el cáncer el aceite de oliva extra virgen es bastante nutritivo aparte de sus beneficiosos ácidos grasos contiene modestas cantidades de vitaminas E y K pero el aceite de oliva también está cargado de poderosos antioxidantes estos antioxidantes son biológicamente activos y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas también combaten la inflamación y ayudan a proteger el colesterol de la sangre contra la oxidación dos beneficios que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas se cree que la inflamación crónica es uno de los principales impulsores de las enfermedades como el cáncer enfermedades cardíacas problemas cardíacos el síndrome metabólico la diabetes de tipo 2 el Alzheimer la artritis e incluso la obesidad el aceite de oliva extra virgen puede reducir la inflamación lo que puede ser una de las principales razones de sus beneficios para la salud los principales efectos antiinflamatorios están mediados por los antioxidantes entre ellos destaca el oleocantal que ha demostrado funcionar de una forma similar al ibuprofeno que es un fármaco antiinflamatorio pero sin los efectos secundarios algunos científicos estiman que el oleocantal en 3.4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen tiene un efecto similar al 10% de la dosis de ibuprofeno para adultos las investigaciones también sugieren que el ácido oleico el principal ácido graso del aceite de oliva puede reducir los niveles de importantes marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva o CRP la apoplegia es causada por una alteración del flujo sanguíneo al cerebro ya sea debido a un coágulo de sangre o una hemorragia en los países desarrollados el derrame cerebral es la segunda causa de muerte más común justo detrás de las enfermedades cardíacas la relación entre el aceite de oliva y el riesgo de derrame cerebral se ha estudiado ampliamente por ejemplo en una gran revisión de estudios en 841.000 personas encontró que el aceite de oliva era la única fuente de grasa monoinsaturada asociada con un riesgo reducido de derrame cerebral y enfermedades cardíacas en otro estudio de 140.000 participantes los que comieron aceite de oliva tenían un riesgo mucho menor de sufrir un accidente cerebrovascular que los que no lo hacían el aceite de oliva parece ser altamente protector contra la diabetes de tipo 2 varios estudios han vinculado el aceite de oliva con efectos beneficiosos sobre el azúcar en la sangre y la sensibilidad a la insulina un ensayo clínico aleatorio en 418 personas sanas confirmó recientemente los efectos protectores del aceite de oliva en este estudio una dieta mediterránea rica en aceite de oliva redujo el riesgo de diabetes de tipo 2 en más de un 40% al igual que el aceite de coco el aceite de oliva también contiene muchos nutrientes que pueden inhibir o matar a las bacterias dañinas una de ellas es la helicobacter pylori una bacteria que vive en el estómago y puede causar úlceras gastritis o cáncer de estómago los estudios de laboratorio han demostrado que el aceite de oliva extra virgen combate 8 cepas de esta bacteria y 3 de ellas son resistentes a los antibióticos imagínate un alimento natural sin efectos negativos es mucho más eficaz que un antibiótico de farmacia definitivamente eso se merece un like comprar el tipo correcto de aceite de oliva es extremadamente importante el aceite de oliva extra virgen conserva algunos de los antioxidantes y compuestos bioactivos de las aceitunas por esta razón se considera más saludable que la variedad más refinada de aceite de oliva quiero que tomes en cuenta que hay mucho engaño en el mercado del aceite de oliva ya que muchos aceites que dicen ser extra virgen en la etiqueta realmente se han diluido con otros aceites refinados por lo tanto es importante que examines los ingredientes cuidadosamente para asegurarte de que estás obteniendo un verdadero aceite de oliva extra virgen siempre es una buena idea leer las listas de ingredientes y comprobar la certificación de calidad el aceite de oliva extra virgen de calidad es increíblemente saludable debido a sus poderosos antioxidantes beneficia al corazón al cerebro a las articulaciones y a tu cuerpo en general de hecho puede ser la grasa más saludable del planeta sin embargo a pesar que el aceite de oliva sí tiene efectos positivos en la pérdida de peso el contenido de triglicéridos de cadena media en el aceite de coco lo convierten en el mejor aceite para adelgazar su efecto sobre el metabolismo apetito y grasa abdominal es simplemente superior al de cualquier otro tipo de aceite siempre y cuando lo tomes como te voy a decir a continuación y sí si consigues aceite de MST puro será mejor pero hasta la fecha este es un aceite muy difícil de conseguir en la mayoría de países de habla hispana pero si estás en Estados Unidos y deseas obtenerlo te dejo el link en la descripción del que nosotros recomendamos si estás en un plan con nosotros o has descargado alguno de los programas en adrianyepes.com si no tienes uno aún anda adrianyepes.com slash test toma el test y descarga el mejor programa para ti simplemente debes añadirlo de acuerdo a las porciones que están en tu plan pero si quieres reemplazar alguna de tus porciones de grasa por uno de estos aceites también lo puedes hacer por ejemplo añade una cucharada de aceite de oliva o de coco a tu ensalada y remueve la porción de aguacate si quieres usar esa cucharada de aceite para cocinar tus proteínas también lo puedes hacer pero toma en cuenta que el calor reduce algunos de sus beneficios si no tienes un plan la manera de hacerlo es la siguiente esta fórmula no es complicada pero si es bastante científica por lo que si no te gustan las cosas científicas y solo quieres un número aproximado dos cucharadas al día probablemente serán una buena media si sigues conmigo lo primero que debes hacer es calcular el total de tus calorías para perder grasa en este ejemplo son 2000 calorías luego determinas la cantidad de proteínas carbohidratos y grasas que necesitas de acuerdo a tu metabolismo en este ejemplo son un 35% de proteínas 35% de carbohidratos y 30% de grasas cada porcentaje representa una cantidad de calorías y gramos que debes cumplir de acuerdo a cada macronutriente es decir necesita 600 calorías provenientes de las grasas como cada gramo de grasa contiene 9 calorías necesita 66 gramos de grasa cada cucharada de aceite de coco contiene alrededor de 30 gramos de grasa por lo que tiene 5 cucharadas de aceite disponible la forma en la que yo recomiendo elaborar tu plan es incluyendo diferentes tipos de grasa para obtener diferentes beneficios y nutrientes por ejemplo una cucharada de aceite de oliva dos cucharadas de aceite de coco una porción de aguacate una porción de yemas de huevo etcétera así es como armamos nosotros nuestros planes para asegurarnos que las personas se mantengan sanas mientras pierden grasa nos contactó una señora de 34 años porque quería bajar de peso ella entró a un programa con nosotros y la persona quien la atendió y quien le dio el seguimiento fue Lorena en esa cita ella le contó a Lorena que quería bajar de peso lo más rápido posible porque tenía una boda y como tú sabes nosotros no somos realmente partidarios de bajar solamente para una ocasión en especial sino hacerle un estilo de vida para obtener resultados permanentes y eso fue lo que le propusimos y aceptó si tú también crees que es mejor cambiar el estilo de vida y no hacer una dieta para ver resultados permanentes deja un like en este vídeo ella también nos contaba que podía hacer ejercicio y que quería hacer ejercicio pero nada de pesas porque tenía miedo de ponerse muy grande muy musculosa pero también le explicamos que eso realmente no pasa en mujeres porque no tienen las hormonas necesarias para que eso suceda testosterona específicamente y nos dijo pero yo he visto en redes sociales que hay mujeres muy grandes muy musculosas y efectivamente eso sucede pero normalmente bajo dos circunstancias cuando esas mujeres entrenan y usan algún tipo de hormona o tienen una genética predispuesta a ese tipo de resultados y han estado entrenando durante mucho tiempo y comiendo bastante en esos casos esos resultados son posibles pero esas son circunstancias muy específicas que casi nunca se dan quiero que me digas en los comentarios que piensas tú del entrenamiento de pesas en mujeres piensas que es algo positivo piensas que es algo negativo y también quiero que me cuentes cuál es tu experiencia con el ejercicio en general a pesar de nosotros haberle explicado esto ella quería enfocarse principalmente en la alimentación lo cual es perfecto porque el 80% de los resultados es alimentación pero en cardio solamente quería correr como ella se sentía cómoda corriendo y de hecho tenía algo de experiencia también con esto dijo no solamente ayúdenme con el plan nutricional y yo hago el cardio por acá en dos semanas en la cita de seguimiento nos mandó los resultados y había bajado 12 libras y si te enfocas solamente en peso obviamente vas a estar feliz y lo cierto es que bajó peso de agua bajó peso de grasa pero también bajó peso de músculo a pesar de que le dijimos eso y le sugerimos por favor haz algo de entrenamiento de resistencia muscular aunque sea con tu propio peso o con bandas elásticas o con mancuernas que sean muy ligeras no lo quiso hacer y seguimos avanzando dos semanas más a esas dos semanas a un mes aproximadamente de haber comenzado el plan había bajado 16 libras parte de esas cuatro libras que perdió fueron grasa pero seguía perdiendo masa muscular volvimos a hacer la sugerencia aumentamos la proteína también aumentamos un poco las calorías porque bajo ninguna circunstancia quieres perder masa muscular mientras más músculo tienes tu cuerpo está más tonificado se ve mejor eres más fuerte y sobre todo tu metabolismo está mejor porque requieres más energía más calorías más comida solo para sobrevivir y eso te va a ayudar en tu proceso de pérdida de peso en las siguientes dos semanas es decir a un mes y medio de haber comenzado el plan bajó solamente dos libras adicionales en esas dos semanas y ahí se preocupó y ahí se estuvo abierta a escuchar sugerencias en este caso en particular no siempre es así lo que hicimos fue en lugar de modificar las calorías o el plan nutricional modificamos su entrenamiento le pedí que dejara de correr porque estaba corriendo cinco veces a la semana casi una hora diaria y esto lo que va a ocasionar es que se eleve el cortisol y que se coma mucha masa muscular especialmente en las piernas y eso lo empezó a notar porque los pantalones le quedaban mucho más flojos y no solamente en la cintura y en la cadera sino que en las piernas y en los glúteos también obviamente con eso no estaba contenta con los resultados de cómo se veía físicamente a pesar que la balanza había bajado mucho de peso así es que le dijimos que empiece con un entrenamiento con mancuernas y adivina qué no lo quiso hacer tenía una fobia totalmente con las pesas y debido a eso tenía que buscar la forma de mandarle un ejercicio que activara los músculos pero sin pesas básicamente con peso corporal y más adelante te voy a dar esta rutina pero quédate hasta el final del video para que sepas exactamente lo que tienes que hacer y qué fue lo que pasó bueno entonces le expliqué de qué se trataba aceptó seguimos dos semanas con la misma dieta pero con esta nueva rutina y en las dos semanas siguientes bajó cuatro libras más solamente añadiendo esta rutina lo mejor de todo es que no solamente dejó de perder masa muscular sino que también ganó ligeramente masa muscular porque empezó a activar los músculos y justamente esa activación muscular hacía que quemara más calorías no solamente durante el ejercicio como sucede con el cardio normal de correr trotar o caminar sino que quemaba calorías durante el entrenamiento y también después del entrenamiento es más hice un video muy completo al respecto que se llama el ejercicio que más adelgaza este es el ejercicio casero que más adelgaza pero en ese te hablaba cómo la natación cómo nadar además de quemar las calorías usuales por el movimiento que haces durante la natación activa lo que se llama tejido adiposo café o brown fat en inglés y este lo que hace es que cuando tienes frío activa una respuesta en tu cuerpo que te ayuda a quemar más calorías para que tu cuerpo regule su temperatura probablemente has notado que cuando tienes mucho frío tu cuerpo empieza a temblar y esa es la forma en la que por este movimiento muscular involuntario empiezas a quemar más calorías lo mismo sucede cuando estás en el agua y especialmente si el agua es fría tu cuerpo empieza a trabajar para regular su temperatura y de esa forma quemas muchas más calorías muy pocas personas tienen acceso a una piscina y por eso el ejercicio que te voy a compartir aquí va a ser una excelente alternativa no tengo que decirte que estaba muchísimo más contenta porque aparte de haber bajado lo que quería bajar su cuerpo estaba un poco más tonificado y bueno como termina la historia le llegó a su meta de peso y luego se mantuvo con un plan muy similar con un poco más de calorías y siguió una rutina un poquito más intensa porque básicamente como le decimos acá se embaló con el tema le gustó y siguió con su vida fitness en conclusión el mejor ejercicio casero para adelgazar va a ser uno que te permita activar todos los músculos a través de ejercicios con tu propio peso pero que también active la función cardiovascular con ejercicios de alta y baja intensidad esto no solo te permitirá quemar más calorías durante el entrenamiento sino también después y además eleva la hormona de crecimiento humano para ir avanzando con nosotros semana a semana tienes que colocar esa rutina y practicarla entre 5 a 6 veces por semana es decir descansas de 1 a 2 días y luego avanzamos a la rutina de la siguiente semana lo practicas de 5 a 6 días y así sucesivamente te pongo un ejemplo hoy día es lunes lo haces el día de hoy lo haces el martes lo haces el miércoles descansas el jueves retomas el viernes y así completas de 5 a 6 días recuerda que la alimentación es súper importante por eso quiero que hagas esta rutina y la combines con la información del video del día viernes y si haces eso te prometo que vas a tener resultados así es que en este momento anda te dejo el link en la descripción haz clic aquí para ver ese video haz clic acá para suscribirte al canal recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés mantente sano mantente fit y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!